Bueno, pues hoy compras y contrataciones dio a conocer los resultados de una tercera investigación a esa licitación en la que resultó ganadora la empresa Transcor Latam para la instalación de los semáforos en el Gran Santo Domingo y allí están detectando nuevas irregularidades. Primero reiteran las irregularidades anteriores que ya habían encontrado, pero también entonces adicionó otras. Dice que el contrato suscrito entre el Intran y Transcor Latam adicionó servicios que no estaban contemplados en el pliego de condiciones y dicen ellos que esto constituye una contratación directa, que eso viola los artículos, bueno, varios artículos de la ley de compras y contrataciones y los principios de debido proceso y juridicidad y que por lo tanto es nula de pleno derecho. Entonces esta licitación que se hizo con Transcor Latam. Esto quiere decir que después de que ganaron la licitación para dar unos servicios equis e instalar unos servicios equis, luego le fueron agregando cosas al contrato que nunca estuvieron en la licitación original y eso por supuesto es violatorio de la ley. Dice además que en cuanto a la prestación de servicio de recaudación de los 305 controladores existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, eso no fue estipulado en el pliego de condiciones, que eso se lo agregaron después y eso es violatorio de la ley. Dice que también se violó el artículo 3 del decreto 1517 sobre debido proceso con la emisión de certificado de apropiación presupuestaria porque fue utilizado un documento que fue emitido por el director administrativo y financiero del intran y no el generado por el sistema de información de gestión financiera del CIEF, que es lo correcto, pero además dicen que el monto de la adjudicación del contrato supera en 117 millones de pesos a la apropiación para la contratación a lo que estaba estipulado comprometiendo así recursos del estado dominicano que estaban más allá de lo previsto en el certificado. Esas son algunas de las cosas que encuentra esta nueva investigación de compras y contrataciones que además está pidiendo que todo esto también lo investigue la Contraloría, la Comisión de Ética, Procompetencia y la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, yo creo que ya es hora de que empiecen, me imagino, las investigaciones del Ministerio Público en este sentido sobre este caso. Sí, claro, además de, ya la PEPCA tiene el caso en sus manos, nos recuerden ustedes que fue remitido hace un par de semanas. Sí, pero queremos ver las personas que sean llamadas a interrogatorio porque andan por ahí hablando, publicando tweets, publicando Instagram, unos, uno en calladito, 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 que no sabemos si está en el país o se fue del país o está bien o está mal, pero en fin, lo que queremos es ver que se proceda en este caso porque es verdad, han habido, y eso es lo bueno, que por lo menos hay quienes están trabajando por la transparencia en este gobierno para que los procesos sean debidamente transparentados por si acaso, para controlar las irregularidades o indelicadezas o las situaciones que estamos cansados de ver en el pasado, pero también hay que proceder en consecuencia, es decir, uno ver que toda esa gente, porque se han hecho muchas auditorías de muchos lugares y se han hecho quejas y se han levantado expedientes, pero uno no ve como que llegan, uno quiere ver que la gente, porque mira lo que pasó con el de la lotería, todo el mundo para afuera, uno quiere ver que la gente que hoy día está haciendo lo mal hecho sea procesada y se le dé una satisfacción al pueblo. Ellos supuestamente dijeron que iban a devolver el 20%, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. No es devolver el 20% que supuestamente les habían avanzado. Hay que esperar la investigación del PEPCA, pero si el PEPCA comprueba que hubo algún tipo de colisión entre funcionarios del Intran, más personas de esta empresa, para engañar al Estado Dominicano, aunque se devuelve el dinero ya y hay un delito, pero por supuesto eso tendrán que comprobarlo las investigaciones y los tribunales. Mira, hoy Marisol Vicente escribió un artículo muy interesante en acento, un artículo que se llama mal acostumbrados y es que los dominicanos estamos mal acostumbrados a no tomarnos los plazos en serio, todos los dominicanos, desde los ciudadanos hasta la gente en los gobiernos, las instituciones y los partidos políticos. Ya el plazo que vence mañana para presentar las candidaturas a las elecciones municipales vence el día primero de diciembre, pero ustedes recuerdan que ese plazo fue postergado tres veces. ¿Ya se lo han extendido tres veces? Tres veces, la primera vez estaba para el 20 de noviembre, después para el 24, que supuestamente fue por la lluvia, que no se pudo para el 24, entonces ya para el próximo después fue para el 28, pero que entonces todavía estaban ayudando a la... Cuento, y ahora para el primero. Esperamos que mañana se inscriban todas las candidaturas de todos los partidos a las elecciones municipales. Recuerden que la nueva ley, la ley y ese en ese artículo, ella lo dice claramente, porque ella advierte algo que es muy importante, a mí me pareció importante e interesante sacarlo. El artículo 146, 147 de la ley 20-23, que fue la ley que se aprobó el año pasado, la que se puso en aplicación el año pasado de régimen, no, que se aprobó, de régimen electoral, que derogó y sustituyó a la 15-19, establece que las propuestas para que puedan ser transmitidas deben ser presentadas a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse la elección ordinaria correspondiente. Y esto lo ha hecho la Junta Central Electoral, dice ella en el artículo más adelante, también tomando en cuenta que siempre se piden prórrogas, pero ya está bueno de esta mala costumbre, que se tiene acostumbrado al dominicano a prorrogar. No lo toman en serio, dejan todo para última hora, procrastinamos, 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 y eso lo hacemos, incluso para el Marbetet, ¿cuántas prórrogas dan a cada rato? Claro, todos los años, todos los años hay que dar prórrogas para el Marbetet. Pero esto no se puede hacer, porque ella recuerda algo que es muy importante, y fue el funesto resultado de aquellas elecciones que tuvimos nosotros. Ustedes recuerdan lo que pasaron las municipales, parte del informe dice lo siguiente, el desastre en la implementación del voto automatizado en las pasadas elecciones municipales del 2020, que obligó a anularlas y a convocar nuevamente elecciones, entre otras muchas razones se debió de conformidad con las conclusiones del informe final de auditoría de la misión de la OEA a los cambios en las candidaturas y la participación activa de las agrupaciones políticas en la definición de los protocolos, pues la dirección informática alegó haber recibido más de 7.400 cambios fuera del cierre de la recepción de las candidaturas. Y nosotros esperamos que se nos pase. Y mira, pero María Cela, es que esas elecciones están a la vuelta del esquino. A la vuelta del esquino. Eso es en febrero. Es en febrero. Por eso tenemos falta. Ya, todas las candidaturas a esas elecciones tendrían que estar definidas ya. Exactamente. Estamos hablando de que ya estamos en el extremo, en el límite del plazo. Pero además, las otras, supuestamente, según Pacheco, que estuvimos escuchándolo en el día de hoy, la semana que viene, el partido al que pertenece, el PRM, va a presentar ya las candidaturas a las congresuales porque son sumamente importantes. Ya sabemos cuál es la presidencial, pero todavía quedan congresuales. O sea, que mañana tenemos que tener las municipales, quién va a ser el candidato alcalde por parte de todos los candidatos, alcaldes, regidores, etcétera. Y supuestamente la semana que viene, porque eso hay que hacerlo con tiempo y eso perjudica al partido. Y es verdad. Porque ahora se están sacando todas las encuestas y una encuesta en base a un candidato que tú no sabes si va o no va, no va a tener el mismo resultado y perjudica al mismo candidato y crea una percepción equivocada en el público sobre su posicionamiento en cuanto al electorado. Así es que vamos a ver si esto se define y se deja este relajo y esta mojiganga. Partidos políticos, vamos a respetar esos plazos. Dominicanos, aprendamos a respetar los plazos. Gracias.